Aleluya, bendito el Señor, bendita la sangre del Cordero y Morado de Dios, si existe este de su poder, no hay que ganar que yo, dímelo, mi bro del Guerrero de Dios, encendido, ustedes saben que hay gente que no predica ni está en la iglesia, pero está mejor contigo que los pastores, que muchos pastores, es como yo, que yo estoy mejor que el Papa, ok, yo tengo más poder que el Papa, tú entiendes, el Papa no tiene poder, ¿usted sabe por qué? porque el Papa no tiene palabras, escuche el Papa, el Papa no tiene palabras, busque usted las pregas del Papa, el que escuche el Papa está endemoniado, siempre lo mismo, ¿entiendes? por mi culpa, por mi culpa, María, María, el Padre Nuestro, Peco, 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 Padre Nuestro, ¿sabe qué? si usted no predica la palabra, si usted por lo menos no quiere predicar la palabra, yo dudo que usted se salve, ok, no sean marionetas, no sean marionetas de Satanás, ok, usted está el titiritero de la carne, el titiritero del espíritu, ok, salga de su carnecita y adiós.